Este vídeo está patrocinado por Aoea.com El Eververso, ¿a quién no le gustaría comprarse el diseño de su arma preferida o de su armadura favorita? Pues por supuesto ahora con el nuevo patrocinador del canal Aoea.com te lo ponen un poquito más fácil Y es que clicando en la página que tenemos en la descripción de todos los vídeos podéis acceder a esta página Y con el código de descuento Anubis tener pues eso, un 3% en la compra de plata para obtener vuestros diseños definitivos Recordad poner el código Anubis para recibir ese descuento y tenerlo un poquito más fácil Y sin más dilación empezamos con el vídeo Muy buenas guardianes y guardianas Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal Bienvenidos a Dimension Anubis Como siempre siáis todos bien recibidos Vuelvo a repetir lo mismo que dije ayer Y es que si veis mi voz un poco cambiada Es porque estoy constipado, tengo la garganta irritada Y posiblemente por eso alguna vez me ponga más ronco de lo que es habitual Y por supuesto como siempre digo agradecer a todas aquellas personas que nos dais apoyo a los vídeos del canal Tanto los míos como los de Vasco Los llenáis de likes Y eso es lo que os pido Siempre cuando empezamos cada vídeo Y es que si dais likes a los vídeos que os gustan Pues Youtube nos recomienda mucho más a gente que le pueda interesar el contenido Pero lo sé, lo sé, no estáis aquí para escucharme Sino para ver el vídeo en sí Y en esta ocasión vamos a analizar El ira de Shayura En esta ocasión es en experto Pero la versión normal ya va increíblemente bien Lo tengo con estos cañones Me hubiera gustado tener alguno que me diera más alcance Pero no se puede tener todo en esta vida Igual que munición constante Me hubiera gustado Pues como siempre Que en estos aspectos me diera algo Con mucho más alcance del cual Pues me lo dieron a mí Lo tengo con blanco móvil Que nos da un poquito de más asistencia de apuntado Y más velocidad al apuntar Y también Como no podía ser de otra manera Cargador mortal Que nos da un buffo increíble Cuando derrotamos a un guardián Y recargamos el arma Pues un buffo de daño Que prácticamente derrite a los enemigos Con obra maestra de recarga Que es un poco meh Pero lo bueno de tenerlo en experto Es que le puedo poner mods en experto Por supuesto Y lo llevo con alcance experto Yo lo llevo con promesa trof Con bobina Por supuesto Al ir yo con cañón de mano Pues por supuesto Prefiero focalización de cañón de mano Al de su fusil Pero por ejemplo Si vais No sé Con una carabina Con un francotirador Podéis poner esa focalización En los brazos No lo llevo equipado actualmente Espérate que lo busque Uy que me ha salido Lo de desenfundar más rápido Los subfusiles Destreza con subfusiles Para pues eso ¿No? Desenfundarlo De una manera más eficaz Y más rápida En el pecho Llevo apuntado sin temblor Con cañones de mano En los cañones de mano Se nota más un poquito esto ¿No? Al final Un subfusil Lo vas a utilizar De cortas distancias Y aquí Si en vez de cañón de mano Utilizas escopeta O francotirador Pues os ponéis El saqueador De la especial Que llevéis En ese momento Así que Dicho esto Vámonos Al crisol Para ver cómo funciona Este ira Desayuda Y bueno chicos Estamos ya aquí En crisol Estamos creo que En estandarte de hierro Y vamos portando Como no podía ser De otra manera El ira desayuda ¿Qué os puedo decir De este ira desayuda? Que va finísimo Además Es de esas armas Que realmente Nota su poder O sea Es increíble Lo fácil que es De utilizar El DPS Que tiene Y el cargador mortal Pues hace el resto ¿No? Cuando disparáis a alguien Con el cargador mortal Activo Pues prácticamente Derrite a los oponentes Dejándolos Pues prácticamente Sin nada que hacer A no ser que te maten Con una escopeta Quema ropa Etcétera Etcétera Y es que si os soy sincero Llevo tiempo Queriendo que me diera Un buen rol De este arma Porque tenía ganas De probarla Veía gente Que la utilizaba En diferentes partidas De crisol Y siempre daba El callo En las partidas Siempre se hacían Buenas partidas Y nunca les notaba Que fuera como A remolque O que Fuera una desventaja Ir con un subfusil Si no Todo lo contrario Muchas veces Aparte de esta partida He jugado con este Era de shayuda Tengo más partidas Jugadas Pues con este arma Y Muchos he ido Con escopeta Muchos he ido Con otras secundarias Y es que No echas de menos Un cañón de mano No echas de menos Otra principal También es cierto Que depende muchísimo El mapa A mi personalmente Los subfusiles Me gustan En mapas Medianos Tampoco gigantescos Pero en mapas medianos Donde Puedas ver Al enemigo Pues moverse Es decir En un mapa Donde haya Muchos pasillos Donde haya Muchas esquinas Es mucho más probable Que haya alguien Picándote con el francotirador Que te estén esperando Con la escopeta Y no tengas Tiempo de reacción Para matar Con un subfusil Y que haya Pues eso Un mapa Donde puedas ver A la gente Moverse Donde tengas Capacidad de reacción Con un subfusil Para pues derrotar A una escopeta O a fusiones O a armas similares Que te pueden hacer Insta kill Aunque tengo que decir Que este subfusil En concreto Tiene bastante alcance O sea Yo he visto Pues ir a desayuras Con el alcance Al tope O sea Con el alcance experto Se ponían al tope Tendrían pues los cañones Pues correctos Para poder tener Estas stats Pero el mío Que no tiene El alcance al tope Ni muchísimo menos Ya os digo Que tiene un alcance Más que suficiente Y notorio Para ser un subfusil Y es que todo esto Hace replantearme Para que queremos Fusiles automáticos A día de hoy Dentro del juego Si un fusil automático No tiene el DPS De un subfusil Quizás tenga algo Más de alcance Bueno Pero la polivalencia Que te da el subfusil No te la da Un fusil automático Que matas a medias distancias De cerca Tienes Pues perks Con bufos Que prácticamente Derriten al contrario O sea Creo Que a día de hoy Es mucho mejor Llevar un ira de shayura Por ejemplo Que un hambre constante Una cosa que me ha gustado muchísimo Es Que es fácil de utilizar Inclusive Inclusive Para PS5 Porque yo obviamente He tenido más ira de shayuras Que el que estoy trayendo En esta ocasión En este vídeo Pero todos Los había utilizado En consola Como bien sabréis Yo estuve 5 meses Jugando en PS5 Porque mi PC anterior murió Y tuve que repararlo Una vez He vuelto Yo hacía meses O un año O más de un año Que no probaba Un subfusil Con teclado y ratón Y aparte es que Con este periférico He utilizado Mucho cañón de mano Mucha escopeta Muchos pulsos Algún control automático Pero No es que haya probado Todas las armas Habidas y por haber Dentro del juego Y tengo que decir Que me ha gustado Me ha sido fácil de utilizar Y mira que no llevaba Los mods Los mods Que os he dicho Que os pusierais Al principio del vídeo No los llevaba En esta partida No me quiero imaginar Si me hubiera puesto Las botas exóticas Del titán Que vienen Genial Los fusiles En este caso Y los mods De apuntamos Sin temblor De focalización Para su fusil Etcétera Etcétera Supongo que también Habría aportado Ese granito A arena Y aún así Hubiera sido Más fácil De utilizar Y es que de verdad Cuando digo que me he sorprendido Es porque me he sorprendido De verdad Es que De hecho Después de hacer Esta partida Que fue Lo prometo La primera Con este Ira de Sayura Dije Lo tengo que utilizar Bastante más Y así fue Lo utilicé Bastante más Y es un arma Que realmente Viene genial Para muchísimos mapas Muchísimas situaciones Cuando ves Llegar al enemigo Y te quiere encimar Se te hace Se te hace muy fácil Derrotarlo A medias Cortas distancias Y la verdad Es que es Muy Pero que muy Polivalente Lo que sí que os puedo decir Como alternativa Al mod Que os he enseñado Que llevaba Alcance experto Que realmente Tampoco es que Te haga un apaño Gigantesco Es Icaro O Icaro Experta Porque sí que es cierto Que te puede venir genial Para cuando Estés saltando Quieras pillar Pues la espalda A alguien Pues eso Saltando Valga la redundancia Que impacten los tiros Como tienen que impactar Pues puede suponer Una kill O que al final El enemigo Pues se pueda revolver De alguna u otra forma Y al final Te acabe sacando un trade O que te elimines Es que tiene una escopeta Tampoco quiero decir Con esto Que sea realmente Imprescindible Solamente Que después De haber jugado Más partidas Con otros mods A mi el que me ha venido Mejor ha sido La empuñadura De Icaro Aunque supongo Que habrá gente Que la quiera llevar Pues con culata De contrapeso Con estabilidad experta En fin Con calibrador De puntería Con todo este tipo De cosas Porque a lo mejor Se amoldan Mejor A su estilo De juego Así que Esto totalmente Es subjetivo Pero yo Si me preguntáis Yo le pondría Empuñadura De Icaro Y después Aquí me estáis viendo Con el Promesa Atroz Con un cañón de mano Con un buen alcance Pero por estar En el mapa En el que estamos O sea En este mapa Para mi Mi arma De corto alcance Como podría ser Una escopeta Es el subfusil Pero quiero tener Algo que me dé Un alcance extra Que a lo mejor No me puede dar Este Iro de Sayura Y por eso Y por eso voy Con el Pues bueno Con el cañón de mano Después Incluso en este mismo mapa Alguien que mainé El francotirador Podría ir Con el francotirador Sin ningún problema Alguno Y si Por ejemplo Estamos en un mapa Como jabalina 4 Como valle infinito Como las cenizas Anomalía La caldera Se podría utilizar Una escopeta Junto con el subfusil Porque normalmente Las fights Que hay en estos mapas Son siempre A medias Cortas distancias Por lo cual No vas a tener Una penalización De alcance Demasiado exagerada Con este Iro de Sayura Que ya os digo Que para ser Un subfusil Tiene un alcance Muy Pero que muy top Y te dejas La escopeta Por poderlo suponer Pues para Instaquilear Y salvaguardarte Pues esa espaldita Que nos ha dado Dios A la hora de jugar Y es que Todo esto de jugar Con el Iro de Sayura Pues me ha recordado Un poquito Año 1 De Destiny 2 Cuando el anti-PD Era tan dominante Como después Cuando salió A la luz El subfusil Ikelos Que para mi Era una auténtica Barbaridad Del subfusil Incluso tenéis Un video De por aquel entonces De aquel subfusil Era encima En consola Para que aquellos Que quieran ver Como funciona En consola Pues lo tenéis Ahí también Yo creo Que la mitad O más De los videos De Dimension En anubis Pues son en consola Así que Ahí también Podéis ver Cómo van Pues ciertas armas Que aún tenemos A día de hoy Como puede ser El caso Del subfusil Ikelos Que la pena Y la lástima Es que no tiene Un mod O una perk Que nos bufe El daño Si no estaríamos Hablando posiblemente De uno de los mejores Subfusiles Si no el mejor De todo el juego Y para aquellos Que siempre se me olvida O algunas veces Se me olvida Sé que lo voy a decir Al final del video Pero creo que Es bastante evidente Este subfusil Ira de Sayura Se consigue En las pruebas De Osiris Y bien Guardianes Poco más Se puede decir De este Ira de Sayura Un arma muy muy top Y que Si tenéis alguna experiencia Tenéis alguna Que sea Una auténtica bestia En el crisol Y queréis comentarme Vuestras experiencias Pues ahí Lo tenéis En la caja De comentarios Por supuesto Si te ha gustado el video Dale like Comparte Y todas esas cosas Que se suelen decir Para llegar a más gente Y que el canal Siga creciendo Yo por mi parte Me despido Y nos vemos En el siguiente video Que tengáis un fantástico martes Y un besazo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!